En menos de dos minutos, un hombre robó dinero en efectivo de la caseta de vigilancia del estacionamiento Bubas, ubicado en el Boulevard 5 de Mayo, en la ciudad de Puebla. Los hechos se registraron después de las 5 de la mañana del 17 de septiembre. El presunto ladrón aprovechó que el trabajador del turno nocturno salió al sanitario para cometer su fechoría. Gracias a las cámaras de seguridad del establecimiento, se tiene identificado al probable Ampón, quien se cercioró que la caseta estuviera sola, después abrió la puerta, ingresó y se llevó el dinero para finalmente huir. Yo cuando llegué, pues ya estaba abierta la puerta y ya no tenía yo el dinero que tenía arriba de la mesa, que es el fondo de ahí. Llevo todo el fondo que eran ahí 800 pesos. Pensamos que eran 400, pero no, si eran 800 pesos porque ya contaron bien y si era lo que estaba haciendo falta. Yo que ya me estaba observando, me vio que me salía al baño y ya me tenía a lo mejor varios días observando, no sé, desconozco eso, pero sí se ve que la persona ya era, ya venía, ya sabía directo o cómo estaba el rollo de que yo ya me había ido al baño. El trabajador afectado junto con los encargados del estacionamiento ya interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, esperando que pronto el probable ladrón sea detenido. De hecho, ya fui yo a levantar mi denuncia, ya con Fiscalía, ya tengo los sucesos, los que pasó, ya me tomaron la declaración, ya Fiscalía me dijo que iba a seguir la investigación de que cuando agarraron a la persona o iban a estar en eso, en búsqueda de eso. Ojalá pronto. Así mismo solicitan mayor presencia de la policía por las madrugadas para evitar que el suceso se vuelva a repetir. Edgar González en las imágenes, Víctor Ordóñez, Notí 13.